Amigos, sean todos ustedes bienvenidos con otra lamentable pérdida. Hoy, hace aproximadamente dos horas, murió la actriz Raquel Welch. La legendaria artista de Hollywood falleció a los 82 años de edad. La actriz estadounidense Raquel Welch, recordada por films como One Million Years y por ser un ícono sexual de la década de los años 60, falleció este miércoles a los 82 años de edad tras una enfermedad. La familia de Welch y su agente confirmaron el deceso al portal de las celebridades TMZ y aseguró que la muerte se dio después de que la actriz sufriera una breve enfermedad. Murió tranquilamente esta mañana, agregaron en breve en un comunicado en el que no dieron más detalles. Hija de un ingeniero boliviano que se mudó a los Estados Unidos, Raquel Welch nació en Chicago el día 5 de septiembre del año de 1940 y se interesó en la actuación desde muy temprana edad. Así participó en concursos de ballet y de belleza, e inclusive ganó una beca en el San Diego State College, donde estudió artes teatrales. Se casó cuatro veces con James Welch en el año de 1959 y 1964, Patrick Curtis entre 1967 y 1972, André Weyfeld entre 1980 y 1990 y Richard Palmer entre 1999 y 2004. Tuvo dos hijos con su primer matrimonio, Kenny y Damon, de 61 años y 63 respectivamente. Su camino a la industria del entretenimiento comenzó de la mano de Elvis Presley, con un pequeño papel en Rose Taddeau de 1964, y más tarde obtuvo trabajos con más peso en films como Fantastic Boy Jager de 1966. Su carrera despegó con la aventura prehistórica de One Million Years, de 1966. La imagen de Welch y su ícono bikini afianzó su estatus de sex symbol en una cinta cuyo póster promocional pasó a la historia del cine. Su belleza y potencial fue aprovechado por la industria, que creó para ella uno de los apodos más machistas que se recuerdan en Hollywood, el cuerpo. La actriz también fue parte de títulos como Lady and Cement, de 1968, junto a Frank Sinatra, y algunas de sus cintas más recordadas son El West Honey Color, de 1971, y Fat Home, de 1967, entre una treintena de films y 50 programas de televisión durante cinco décadas. En el año de 1995, Welch fue reconocida como una de las 100 estrellas más sexys de la historia del cine, según la revista Empire, y ocupó el tercer puesto en la lista de las 100 mejores estrellas más sexys del siglo XX de Playboy. Además, fue galardonada con el Globo de Oro a mejor actriz de películas en un musical o comedia con su papel en Los Tres Mosqueteros del año de 1974. Mi primer día en el set, Falle Dunaway, se me acercó muy arreglada y era tan linda. Ella dijo, Cariño, solo quiero que sepas que soy una gran admiradora tuya, pero no lo sabes. Todos están esperando que nos arranquemos los ojos unos a otros. Así es que no esperemos más y divirtámonos con ellos. Había declarado a The Post en 2012 sobre aquel trabajo. Todos en el set decían, Uh, oh, aquí viene, parados allí mirando. Y Falle saca su abanico y empieza a abanicarse, diciendo, Cariño, adoro todo tu trabajo, y yo digo, todo lo que haces es genial. Todos estaban tan decepcionados, agregó. Su último papel fue en una película en el año del 2017, en How to be Letting Over, y en televisión Date My Dad. Y bien amigos, descanse en paz tan gran y recordada actriz, Raquel Welch. La historia es cultural, Gracias.